Ana María, dime qué sientes, cuando me paro, así de frente, la calle se anima. Ponlo, dale mami, mueve, sapunani, ponlo, dale mami, mueve, sapunani. Fluye, si tú lo haces, dale, fluye, hasta el piso sobe, mami, fluye. Si soy tu chata, dale, fluye, sudando calentura, mami, tú fluye. Ponlo, dale mami, mueve, sapunani, ponlo, dale mami, mueve, sapunani. Fluye, si tú lo haces, dale, fluye, hasta el piso sobe, mami, fluye. Si soy tu chata, dale, fluye, sudando calentura, mami, tú. Si la Colón tuviera abierta, chuso, qué locura, creo que tuviera la culi con su banda dura. La italiana y la maripura, van de tiran humo pa'l aire y sube como espuma. La de calle 3, mira cómo lo menea, la del patio duro pa' bajo no se vea. La de calle 8, dando los tonos se queda, la de calle 12, bien duro, lo bambolea. Ponlo, dale mami, mueve, sapunani, ponlo, dale mami, mueve, sapunani. Fluye, si tú lo haces, dale, fluye, hasta el piso sobe, mami, fluye. Si soy tu chata, dale, fluye, sudando calentura, mami, tú fluye. La del bambú, mira cómo lo hace, la de arcoíris, si tiene clase, la del tolo, lo hago cómo lo bate, de la entrada hasta lo último en la fase. Guial, ven, no te vayas, ven, dale, pégate, que te quiero ver, ya yo me lo sé, pues ya todos rumoran que tú lo haces bien. Guial, ven, no te vayas, ven, dale, pégate, que te quiero ver, ya yo me lo sé, pues ya todos rumoran que tú lo haces bien. Ponlo, dale mami, mueve, sapunani, ponlo, dale mami, mueve, sapunani. Fluye, si tú lo haces, dale, fluye, hasta el piso sobe, mami, fluye, si soy tu chata, dale, fluye, sudando calentura, mami, tú fluye. Ponlo, dale mami, mueve, sapunani, ponlo, dale mami, mueve, sapunani. Mami, tú solamente fluye, todos los manes saben que tú fluye, ey, y tú lo haces sola, fluye, mamacita que tú fluye, ey, 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 yo lo fluye, no te vayas como ella sola, fluye, no tengo manas que decir, sí o qué, bebé, fluye, mamá, ella solo fluye.